Un brote de bacteria y coli en varios estados asociados con la lechuga romana que se utiliza en los sándwiches Wendy's ha aumentado, y la semana pasada se informaron decenas de infecciones más, según indicaron funcionarios federales de salud citados en la noche del jueves 25 de agosto por ABC News. Desde el 17 de agosto, cuando se reportó por primera vez el brote de la bacteria, se han informado 55 enfermedades más a los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, lo que eleva el número total de infecciones reportadas a 84, notificó ese organismo el jueves.